Que hola es que gente de YouTube como están espero que estén super bien porque el día de hoy estamos en el episodio número 8 de la serie de Crash Bandicoot Insight Trilogy Y pues bueno gente como saben el episodio anterior pues el nivel de El Laboratorio nos costó un poquitín Y pues estos supongo que son los niveles nuevos los que agregaron en el remake pero pues de eso nos vamos a ocupar más adelante El día de hoy quiero terminar la serie, el día de hoy tenemos un final, un final hermoso, un final bueno, un final guapo Y para este final nos acompaña mi amiguito Finn el Humano, es un Finn tejido a mano bro Esto, o sea no se ustedes, a mi me parece bastante cool y se me ha ocurrido una idea Si a ustedes les gusta mucho este podemos, no se, igual podemos hacer como que esto sea la mercancía oficial del canal, me explico Podemos mandar a hacer muchos de estos y pues si a ustedes les gusta pues lo compran O igual podríamos mandar a hacer una pequeña prueba de Crash, del muñequito de Crash No se si sea posible armarlo pero pues estaría bastante cool, estaría bastante agradable que se pudiera hacer No se imaginan que este muñequito sea la mercancía oficial del canal o el mismísimo Crash Un muñequito de Crash tejido, estaría bastante cool Por este lado tenemos a Jake el perro Pero pues bueno, quiero que le pongan Quiero que le pongan un nombre a este bro Ok, ok, tenemos que pegarle ese verde Ahí estamos, perfecto Una menos, una para ti Bro, se supone que el último jefe pues tiene que ser el más difícil, ¿no? Ok, eso me pasa por tonto, eso me pasa por hablar Venga, vamos a concentrarnos un poquito más Lo que les quería decir es que se supone que el último jefe tiene que ser el más difícil, el más complicado Pero a mi parecer creo que es el más sencillo, mi hermano Es el más fácil ¿Y qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir, bro? Pero pues igual, tiene su dificultad, tiene lo suyo Ah, no seas así Ok, ok gente, tenemos que hacer esto con toda la actitud Porque este video en sí nada más va a durar como unos 10, 5 minutos por mucho Entonces pues, hay que ponerle toda la euforia Y todo el amor que se pueda, mi hermano Porque gracias a ustedes hemos seguido con esta miniserie Miniserie, o esta gran serie, mejor dicho Pues ya saben, en lo que se estrena el nuevo Crash Bandicoot 4 It's about time Porque bro, va a ser una joyita Pues bueno gente, nos han matado Tenemos ahí Es que por estar hablando Por estar hablando no me puedo concentrar Pero venga, venga, venga Tenemos que darle Tenemos que poner en su lugar a Neo Cortex Porque bro, no podemos dejar que se quede con Tauna Con la novia de Crash Así que, pues Hay que concentrarnos Hay que estar enfocados Hay que estar en lo nuestro Porque no podemos dejar que haga eso Neo Cortex No podemos No podemos permitirlo Tenemos que ayudarlo Mira su carita de tristeza Ayúdame, ayúdame Dice el Crash Bandicoot Claro que sí, mi hermano Yo te voy a ayudar Con mucho apoyo Con mucho cariño Y todos los que están viendo esta serie También lo harán Crash Así que Tú de eso no te preocupes Mi hermano Porque Ten por seguro Que What the fuck Ok, mira Yo según diciendo que este Era un jefe facilito Un jefe sencillo Pues no es así Ya nos han callado la boca Ya tenemos a Aku Aku Porque Hemos muerto Lo suficiente Como para que nos lo den Creo que Te lo dan después de 5 muertes O 10 muertes Si no mal recuerdo Pero bro Se supone que esto era fácil Esto era algo rápido Y ya hemos muerto Bastantes veces No puede ser posible Kilo Tu nombre se está quedando En un lugar Bastante bajo Y esto no puede ser así Porque tú Eres un campeón Somos unos campeones Y tú si estás suscrito A este canal También eres un campeón Así que Ojo cuidado ahí Si no estás suscrito Suscríbete mi hermano Y pues venga 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 No entiendo Cómo es que me llega a dar Pues si si brinco bro Si brinco Y ahí también brinqué esa Esa orbe No sé por qué la brinqué Soy tonto Soy tonto Ok Cuidado ahí que suben Cuidado ahí que suben Ojo cuidado No me daba cuenta de eso Perfecto Perfecto Ojo 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 Por favor Necesitamos estar enfocados Necesitamos concentrarnos Concentración Quilo Concentración Denme todo su apoyo Es que no le han dado like No le han dado like A los videos del Crash ¿Por qué no le dan like? Si ustedes no le dan like Esto es lo que pasa bro ¿Quieren que esto pase? ¿Quieren que esto siga sucediendo En el Crash 2 En el Crash 3 En el Crash 4 Pues bro Si no quieres que pase esto Por favor Déjame tu grandiosísimo like Y yo te juro Te juro que me vuelvo pro Así te lo digo Me vuelvo pro No mentira mis hermanos Pero pues Por favor Si estaría bastante agradable Estaría bastante cool Que Dejaran su apoyo Que yo lo viera Pues Para Para esta Esta hermosa serie ¿No? Porque Bro Es cansado Es cansado de hacer todo esto Para todos ustedes Más que nada Y pues venga Ahí está El tercer golpe El tercer Golpecito Cuidado 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 Que se vuelve loco Se vuelve loco Oh no Ese era para mi Ok Pumba 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 Cuidadito Bye No 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 Perfecto Perfecto Un golpe Un golpe Un golpe más Un golpe más Bien ahí bro Bien ahí Hemos terminado El primer Crash Bandicoot El primero De primero Cortex En Nefasto What the fuck Con los logros De Xbox En serio Son una barbaridad Y pues bueno Ahí tenemos a Tauna Bro Espero ver a Tauna En el Crash Bandicoot 4 De verdad Espero ver a Tauna En el Crash Bandicoot 4 Porque si no Pues no No me voy a sentir decepcionado Pero estaría bastante Agradable Estaría bastante Cool Que saliera Y pues bueno Desarrollado por Vicarium Visions Y bros Nunca había jugado Este juego Toys for Bob Claro que si Un aplauso A todos ellos Porque Me vuelven loco Con estos juegos Y pues bueno gente Espero que les haya gustado El video de hoy Y saben que si les gustó Me puedes regalar Un grandiosísimo like Comparte el video Para que más gente Nos conozca Vamos directamente Hacia el juego De Crash Bandicoot 4 It's about time Y pues bueno Los veo yo En el próximo video Que será Empezando el juego De Crash Bandicoot 2 Después nos vamos Por Crash Bandicoot 3 Warped Y al final Al final Mis hermanos Si nos da tiempo Vamos a conseguir Todas las gemas De todos los 3 juegos Y de esta manera Podremos descubrir Sus finales secretos Así que pues bueno gente Más que decir Yo soy Kilo Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil